En esta ocasión vamos a referirnos a un artículo aparecido en la revista El Nuevo Pensamiento y que hace parte de un libro con el mismo nombre que contiene varios números de esa revista publicada por el Grupo Metafísico de Caracas que dirigió la señora Connie Méndez. Ella, como se sabe, dedicó gran parte de su vida a estudiar y difundir la metafísica universal escribió varios libros, el más importante de los cuales es Metafísica 4 en 1 dos volúmenes que contienen cuatro libros cada uno donde ella resume bibliotecas enteras de conocimientos metafísicos con la ventaja de que ella explica cuestiones metafísicas que a veces son muy abstractas, muy astruzas, muy de alta filosofía en palabras muy sencillas, en palabras que ella denomina palabritas de acentado para que las entiendan a todo el mundo y tuvo esa gran cualidad de hacer entender a todos las cuestiones más complejas de la metafísica así que sus libros pueden ser entendidos hasta por los niños de 10 años pero volviendo al objetivo de nuestro video veamos lo que dice la señora metafísica la señora Connie Méndez en un artículo titulado Salón de Belleza Metafísico que puede entender no solamente a las mujeres sino también a todo el mundo porque en ella ella da algunos ejercicios para mantenerse siempre joven y con energía dice lo siguiente cuando se entra de lleno en metafísica o sea cuando se está dispuesto a cambiar la conciencia carnal por conciencia espiritual se sale del plano de la lucha y de las leyes terrenales para entrar en el plano de la ley espiritual y la manifestación suave y perfecta para quitarte de encima la grasa el peso el volumen erupciones barros manchas en la piel arrugas calidad de cabello imperfecciones en general el ascendido maestro San Germán ha trasladado una serie de pequeños y suaves procedimientos para ejecutar todos los días sin esfuerzos sin ejercicios sin dieta sin máscara sin masajes ni operaciones ya que todos estos se desprenden de la creencia en el poder de los efectos exteriores cuando estos son manifestaciones de error y la falsa creencia de que están arraigados en la inconsciencia en otras palabras lo que está basado en el error es mentira la verdad es perfecta y es causa de perfección manifestada ya que los efectos exteriores son por ejemplo que la gordura es efecto de lo que uno come o que el metabolismo anda mal etc ahí tiene dos efectos exteriores ninguno de los dos es causa así que para atacar la causa primero hay que saber que se desprende de una falsa creencia en la mente inconsciente la primera y principal causa es el haber aceptado cuando alguien sugirió frente a ti o que leíste en la prensa aquello de lo que las cosas que entran por la boca pueden convertirse en factores de fealdad el maestro Jesús dijo dicho muy claramente comillas no es lo que entra por la boca lo que daña al hombre sino lo que de la boca sale porque del corazón procede o sea que la palabra hablada el verbo es un decreto que viene de lo que en ese entonces llaman el corazón entre comillas que es el subconsciente así que nuestro amado ascendido maestro San Germán ha dictado los siguientes ejercicios para adelgazar por medio de los cuales va desapareciendo la grasa sin dejar pliegues de pellejos se va embelleciendo la piel y curando lo que se adolezca primero todos los días de frente a un espejo con la mano izquierda levantada con la mano al cielo con la derecha sobando el viente en relación en rotación de izquierda a derecha en el mismo sentido las manos del reloj es decir en volar en voz alta o mentalmente como mejor se guste lo siguiente comillas yo soy la magna energía electrónica que entra fluye y renueva cada célula de mi cuerpo y mi mente eliminando todo lo que no sea similar a ella ahora mismo segundo para proceder en otras partes del cuerpo que obligar a emplear la mano derecha por consiguiente hay que bajar la mano izquierda que polariza ver mentalmente un círculo de luz plateado que sube y baja en torno al cuerpo sobar circularmente todas las partes que se desea adelgazar el que es delgado y quiere tener formas más buenas también lo puede usar con esa intención pitiando la afirmación y otra forma de lograrlo es colocándose las manos en los hombros deslizándolas por todo el cuerpo hasta los pies sintiendo la simetría y perfección de la forma que se desea tener la afirmación antes dada puede variar según el resultado que uno quiera que quiera obtener por ejemplo yo soy la magna energía electrónica que entra fluya renueve embellece o que rejuvenece naturalmente esto actúa a veces dramáticamente instantáneamente de acuerdo con el profundo sentimiento de fe con que lo hagan recuerden que la fe es una fuerza uno de nuestros poderes innatos nadie puede decir que no posee fe porque estará mintiendo basta con afirmar junto con el ejercicio y yo tengo toda la fe que es necesaria y esta fuerza te hará sentir poderoso dice el ascendido maestro San Germán comillas quiero tomar la atención de todos los estudiantes al hecho de que la sustancia de vuestros cuerpos que se invita alrededor de vosotros es inmensamente sensible a vuestro pensamiento consciente y a vuestros sentimientos por lo cual ustedes pueden modelarla en la forma que mejor les plaza la sustancia de tu cuerpo puede ser modelada repito por medio de tu sentimiento y tu pensamiento consciente en la más bella forma tus ojos tu cabello tus dientes tu cutis todo puede ser formado en la más radiante y exquisita belleza esto debe serle muy animador a las damas y estoy seguro que también a los caballeros solo que a ellos no les gusta confesarlo amados estudiantes cuando se miran en el espejo dígale a lo que ven reflejado en él por virtud por virtud de la inteligencia y la belleza que yo soy te ordeno asumir perfecta belleza de forma pues yo soy esa belleza en cada célula de la cual eres compuesta compuesto responderás a mis órdenes y te convertas en radiante belleza en pensamiento sentimiento y forma yo soy el fuego y la belleza de tus ojos y llevo esta radiante energía hacia todo lo que miro creo que llega la señora Méndez así con esto puedes causar la apariencia de la perfección que te dará todo el ánimo que tú necesitas para saber que yo soy entre comillas es siempre la presencia que gobierna todo quiero hacerles saber a ustedes los que deseen formas más simétricas que haciendo el ejercicio de pasar las manos por todo el cuerpo sintiendo la simetría y la perfección que se desea tener nos acostumbrarán los resultados este es el más grande adelgazador y perfeccionador del mundo les aseguro que esto hará que su piel se ponga firme elástica a medida que belleza y se perfecciona porque estará mandando la energía de la presencia yo soy a través de las células haciéndolas obedecer nuestro malo esto les parecerá ridículo a los que no conocen la energía de la presencia yo soy pero yo les digo que es una de las maneras mejores y más seguras de dar la perfección al cuerpo humano todo el que practique esto pondrá en su cuerpo la condición que desee la pura y perfecta vida divina está fluyendo a través de ti cada instante así que porque no borrar el viejo diseño y ponerlo nuevo ustedes no ven cuán importante es el perfeccionar la materia que puede hacer la presencia yo soy con este cuerpo que siempre está enfermo fuera de armonía cuando esto sucede la atención se fija en el cuerpo exterior y la presencia yo soy no logra atraer sino muy poca atención y añade la señora es tan fácil si quiere ensayarlo al tratar la piel con la energía de la presencia yo soy se pone firme y perfecta es lamentable y desastroso que individuos que poseen esta magna presencia por dentro le den poder inimaginable a toda clase de cosas externas para producir resultados dudosos los remedios ejercicios masajes etc no tiene más poder que el individuo le dé yo no quiero decir que se debe instantáneamente cesar todo el remedio exterior ya que el individuo no está acostumbrado a pensar de la nueva manera pero si deben fijar en su mente que nada exterior tiene el menor poder sino aquel que el individuo le da con su creencia termina la señora diciendo el estudiante a menudo no está ni siquiera conectado de que le está dado el poder a algún artículo o proceso exterior ahora dale a la gran presencia dentro de ti todo poder y hacer las cosas que tú deseas ver hacer algunos estudiantes tomarán esta construcción con tenatidad otros necesitarán más esfuerzo pero vale la pena recuerden que la presencia yo soy conoce todo desde toda la eternidad en todas las formas pasadas presentes y futuras sin límites si el estudiante se declara que esta presencia es todo amor sabiduría y poder sabrá que no puede fallar en nada de lo que se le encare y si él comprende que al darle toda autoridad y poder a la presencia yo soy para que disuelva y disipe toda condición errada entonces jamás se sentirá en reacción alguna procedente de errores cometidos y la diciendo estos tratamientos a veces pueden actuar con lectitud dependiendo de cuán arraigaste la creencia en la falsa apariencia por eso se recomienda hacer el ejercicio diariamente solo toma uno o dos minutos que muy bien pueden ser a la hora de bañarse o vestirse para vivir para vivir tu fe y tu entusiasmo sería bueno que te pesaras y midieras antes de comenzar el ejercicio el primer día para que luego compruebas todo el peso que has perdido después es un artículo muy interesante sobre todo muy útil en la práctica para mantenernos saludables todo el tiempo todo el tiempo